Vamos a hablar de cada equipo de la provincia en el transcurrir de toda la semana, lo veníamos contando, hay equipos grandes de la Argentina que han cumplido sus aniversarios, en este caso 92 años, equipo habitual de los torneos federales, en este caso es Defensores de Salto. Tenemos en comunicación telefónica ya a Daniel Feo, el presidente del conjunto Loro que hoy está cumpliendo 92 años. Daniel Joaquín Tavares de QM Noticias te saluda, ¿cómo estás? Bien, bien, agradecerte Joaquín por acordarte de nuestra institución, es un día hermoso para los hinchas de Defensor y todos los dirigentes, obviamente, el cumpleaños del club. Bueno, ¿cómo se preparan? Se avecina seguramente el fin de semana donde habrá actividades, tienen una cena programada, ¿cuáles son aquellas actividades que tienen ustedes ya puntualizadas en el transcurrir de esta semana para aquellos hinchas que estén mirando y para aquellos que estén también dentro del territorio bonaerense y deban saberlo? Sí, bueno, hoy vamos a hacer una cena íntima para los más allegados del club, festejamos el cumpleaños del club hoy en nuestra sede. El sábado es la cena aniversario que es más protocolar, que viene el intendente, viene todos los clubes de la ciudad, bueno, todo el mundo que quiera venir está invitado, esta es una cena más íntima. Bien, bien, mucha gente seguramente ya pensando en el fin de semana en esa cena y seguramente también en lo que va a suceder en la jornada de hoy, en este aniversario, digo, pero ¿qué hay de lo futbolístico? ¿Qué hay de lo estrictamente futbolístico que tiene en un horizonte el 7 de septiembre ya la acción por el torneo federal? ¿Están expectantes? Bueno, nos estamos empezando a preparar, nosotros estamos el sábado, no pudimos hacer partido amistoso para festejar en la semana aniversario porque jugamos por la unión regional, jugamos en Chacabuco, entonces ya ese es el partido como preparándolo para la cena aniversario, lo que es justamente el sábado jugamos en Chacabuco. Y empezó a hacer una mini pretemporada el plantel para prepararse para el argentino B, que nos llegó la invitación hace escasamente 10 días, estamos recién empezando. Bien, bien, bueno. Nosotros principalmente queríamos saber y hacerles saber a la gente de la provincia de Buenos Aires cuáles eran aquellas actividades que el conjunto del oro va a estar destinando hoy en esta jornada de aniversario. Te mandamos un gran abrazo, Daniel, y gracias por ser parte de esta programación. Por supuesto, nosotros a cada equipo de la provincia de Buenos Aires le vamos a seguir dando la relevancia que merecen y lo mejor para el torneo federal B que se avecina. Bueno, muchísimas gracias, C, del interés que siempre tienen por los clubes del interior y nosotros necesitamos que se acuerden del interior porque siempre quedamos relegados, así que es un orgullo que ustedes nos llamen y que se acuerden de nuestra institución. Bueno, muchísimas gracias por el llamado y saludos a todos. Bueno, muchísimas gracias. Ahí estaba Daniel Feo, presidente del Defensor de Salto, el conjunto de la provincia de Buenos Aires, que va a disputar el torneo federal B a partir del 7 de septiembre y que en la jornada de hoy está cumpliendo nada más y nada menos que 92 años.